¿Me ayudas? A caminar un rato y a ver a Huracán. Te acompaño. No, Mateo, prefiero ir sola. No, pero... Mira, no pasa nada, traigo el escopete, no pienso tardarme, ¿sí? Esta, te la voy a cobrar muy cara, Marcela Morales. Cuando quiera y donde quiera, ahora lárguese de mi vista. Pensé que ya no vendría. Cumplí con lo prometido, ahora le toca a usted. Le voy a dar lo que le debo, y mucho, pero mucho más. Si me ayuda a cobrar una deuda. La persona que me hizo esto lo va a pagar. ¿Qué tengo que hacer? Acabar con Marcela Morales. Hasta aquí llegó la mujer del vendaval. Lo que a mí me tiene preocupado es que... Marcela va a enfrentarse a Octavia para decirle que el contrato se cancela. ¿Cuál contrato? Mira, eso no te lo había dicho, amigo. Pero es el contrato en el que Marcela le vende la otra mitad del vendaval. ¿Qué? No veo problema para entrar al vendaval. Lo conozco mejor que nadie. Y me puedo colar por mil lados diferentes. Perfecto. Lo difícil va a hacer buscar la manera de encontrar a Marcela sola. Yo, yo conozco a mi sobrina. Ella solita va a salir de su madriguera y se va a poner donde la necesite. ¿Cómo lo sabe? Yo sé mi cuento. Conozco a mi gente. Una sola condición. ¿Cuál? Quiero estar presente. Quiero verla morir. Ah, eso ya no va a ser tan fácil. No es lo mismo moverme yo solo que como compañía. Yo soy la que paga. Y así lo quiero. ¿Qué su dinero? No sé, además. Espero su llamada para decirme dónde y a qué hora. No irán a salir de escrúpulos a última hora, ¿verdad? ¿No le va a temblar la mano para matar a su sobrina? Yo nací sin escrúpulos. No sé qué significa esa palabra ni me sirve para nada. Lo que sí me urge es el dinero. Entonces, lo tendrá. Pero a cambio del cadáver de Marcela Morales. Octavia va a pagar por sus crímenes y no voy a descansar hasta encerrarla. Gracias. Gracias. Inés, cuídalecito y busco un hombre bueno para él. Mi amor, ya lo encontré. Ese hombre eres tú, mi amor. No, Inés. Señora, por favor, camina. No. Camina. No. Te voy a ir a visitar, mi amor. Te voy a ir al reclusorio. Tranquila. ¿Y qué pasó? Las cosas se pusieron muy fuertes con Octavia. Marcela se la descontó de un derechazo. Qué mal. ¿Tú crees que estuvo mal? No, no, no. Qué mal que no estuve ahí para verlo. Valió la pena, créeme. En fin. Marcela se fue al vendaval con Mateo. Le recomendamos mucho que no saliera de la hacienda para que no se expusiera a las amenazas de Octavia. Mientras no detengan a esa mujer, yo creo que eso es lo mejor. Sí. Hay que poner vigilancia en el vendaval. Seguramente Mateo lo va a hacer. De cualquier forma, yo quiero llamarle. Yo no me quedo tranquilo. Octavia es muy hábil, infame y muy vengativa. Sí. Ella es de las que cumplen sus amenazas. Bueno, pero no creo que se atreva a hacer casa al vendaval, ¿eh? Sí le comentaste mi decisión de devolverle sus tierras. Sí, sí, sí. Le dije. Muy bien. En cuanto me avisó Cristian que podía depositar el dinero que le debo a Octavia, hice el traspaso. Y en cuanto tome posesión de la propiedad, se la cederé de nuevo a Marcela. Eso, eso le va a dar mucho, mucho gusto. ¿Y lo del divorcio? Yo le dije que estabas dispuesto a dárselo. Espero no ser una angustia más ya en la vida de Marcela. Aquí está el convenio firmado a Miliano. Saludarías a Marcela. Yo te aconsejaría que se lo dieras tú mismo. Tú no me preguntaste cuál fue la reacción de Marcela cuando le dije lo del divorcio. Pero igual te lo voy a decir. Fue la reacción más triste que he visto en mi vida. Me transmitió un dolor tan fuerte que me hace recapacitar. Y tú tienes razón, Alessandro. Eso que los unía era más grande que todo lo demás. Porque todavía hay amor. Y me atrevo a decir que es tan grande, tan grande como el primer día. Que ha permanecido completamente inmune a ataques de todo el mundo. Y mira que te lo digo yo, que lo que más quiero en este mundo... Es verla feliz. ¿Qué pasa? Era... Era el eulogio para avisar que... que Mariela ahora se escapó anoche. Y unos hot cakes con tocino y pan dulce y... Y nada más. Café con lechita. No, es que traigo la panza pegada al espinazo. Oye, ¿no huele a algo como raro? Pues sí, sí, soy yo. Me urge que me des la luna para ir a un hotel y bañarme, ya, quitarme estos trapos sucios. A ver. Ay, no. Esto me alcanza por unos días y ya. Es lo que la señora Cotilla me encargó que le diera. Seguramente ella se pondrá en contacto con usted y ya se podrá dar de acuerdo, ¿ok? También me encargó que le diera este celular. Ya tiene grabado mi número y el de Octavia ya debe de saberlo, ¿no? Sí, 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 ya. ¡Jóven! ¿Qué pasa con el desayuno? Pues aquí la gente viene a comer porque tiene hambre y no va a sentarse aquí a platicar. ¿Por qué no? Pero ese tipo ya debe de estar muy lejos de tu día. Yo pienso igual. ¿Para qué arriesgarse para salvar a la hija que lo traicionó? No, no, pues. No, ya no sé, yo la verdad no estaría tan segura. Severo es así. Siempre actuando como menos se lo esperan. Desde la sombra. Igual y pensó que María Laura le podía devolver el dinero que le robó Marcela. Rosa. Sí, la escopeta, ya sé. Por las dudas, yo ya la tenía cerca. Ahora que vas a ser rica, sería bueno que compraras una escopeta para cada cuarto. Así nos agarramos tanto ir y venir. ¿Dónde vas? A caminar un rato y a ver a Huracán. Te acompaño. No, Mateo, prefiero ir sola. No, pero... Mira, no pasa nada. Traigo la escopeta y no pienso tardarme. ¿Sí? Yo necesito hablar con Marcela. Traigo algo que ella me pidió. Pues, perdón, patrón, pero tenemos que preguntarle a Mateo. Pues, a ver si autoriza. Señor Mateo, aquí Liborio del Retén. ¿Qué pasó, Liborio? Está aquí el señor Alessandro, que quiere pasar a darle las cosas a Marcelita. ¿Tú qué crees, Huracán? ¿Que este amor merece otra oportunidad o qué? Sí. ¡Marcelda! 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 ¿Pasó algo? Huracán. Huracán. ¿Dónde está Marcela? ¿Eh? ¿Dónde está Marcela? Ven. ¿Sabe dónde está Marcela? Llévame con Marcela, Huracán. ¡Llévame! ¡Marcelda! ¿Qué es esto? La quería consciente. No se ocurre. Con estas sales reacciona. ¿Dónde estoy? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Lo dije! Que ibas a pagar las consecuencias. ¡Auxilio! 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 ¿Me quitarme con el micrófono? ¡Auxilio! Aquí en la punta del peñasco nadie te va a abrir. ¡Auxilio! ¡Suélteme! ¡Marcelda! ¡Suélteme, imbécil! ¡Déjame! Tranquila, sobrina. ¡Suélteme! ¡Es una muerte muy rápido! ¡Cállate de boca! ¡Aviéntala! 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 ¡Tírala! ¡Tírala! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Tírala! ¡Rápido! ¡Tírala! ¡Auántalo! ¡Cuántalo! ¡No, copito! ¡Alessandro! ¡No! ¡Alessandro! ¡Cuántalo! ¡No, copito! ¡Alessandro! ¡Sí! ¡Ves, ayúdame! ¡Abra! ¡Ayuda! ¡Alessandro! ¡Alessandro! ¡Alessandro, por favor! ¡Ayúdame! ¡Ya no aguanto! ¡No sé qué pierdes! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ale un romántico! ¡Alessandro, por favor! Suéltate, maldita, que odio. ¡Suéltate! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Elizandra! ¡Te vas a morir! ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡Elizandra, ayuda! ¡Suéltate! ¡Suéltate, maldita! ¡No se la... ¡Aquí, Alessandro, se está venido! ¡Ah! Y lo único que encontramos fue la escopeta ahí tirada afuera de las caballerizas, Santos. Algo pasó. Ay, Mateo, tengo mucho miedo. Mi amor, ya te dije que tal vez se fueron a caminar Marcela y Alessandro. Vamos a asegurarnos. Vamos a ir a buscarlos. Rosa, toma la escopeta. Vamos, no puedes. Vamos. Con cuidado, por favor. Marcela. 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 Mi amor, mi amor, si te pierdo, no tengo razón para vivir. Alessandro, mi amor, cuando llegaste me me diste la vida. Ahora me la has dado por segunda vez. Mi amor, 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 mi amor. ¡Gracias!